Música ¿Qué ves ahí delante? ¿Qué tal entra el sonido? Muy bien ¿Se escucha mi voz? Se escucha un montón ¿Sí? Sí, mira, la rayita Vale, ok Bueno, esto lo dejaré, ¿no? Queda bien Como tú eres Vale Buenas tardes, Shazio Shazio ¿Te acuerdas que la primera vez que nos encontramos también te pregunté cómo se pronunciaba tu nombre? Shazio Shazio Xavi Xavi es Xavi Shazio Lo he vuelto a decir mal, ¿eh? Qué torpe soy Yo te pregunté por qué hacer cine Ya me lo respondiste Ahora la pregunta Tú naces en Lugo ¿Pasas la infancia en Lugo? Nací en la costa de Lugo, en Xoque Y pasé la infancia en un pueblo muy pequeñito Del sur de Lugo, Montefurado Un pueblo, bueno Extremadamente pequeño Estudié en una escuela unitaria De siete chavales en toda la escuela O sea que allí, digamos, fue mi primera infancia En una escuela unitaria en Lugo Al lado de un túnel Escarbado por los romanos para recoger oro Ese pueblo tiene una historia Sí, sí, tiene una historia De hecho hace poco hablaba con Óscar Alegría por mail Me pasó su película De su infancia y tal Y yo le conté mi infancia Que también tengo una película pendiente Con ese monte furado Ese monte Que hay un túnel que era 120 metros Escarbado Para cambiar el curso del río Y así encontrar el oro del río Y hay algunos recuerdos ¿Qué personas te acompañaron en esa infancia? ¿Qué personas guardas un recuerdo más profundo? O que ya siendo adulto dices Estas personas me enseñaron muchas cosas Guardo muy buen recuerdo de la escuela unitaria en sí Es un grupo de siete chavales de distintas edades Del profesor andaluz José Reynaldo Pol En Galicia Sí, sí, se enamoró de la gallega Pero se vino a vivir ahí A un defurado ¿Qué pasa? Yo era en lengua natal era el gallego Y como él era mi profesor Al final cambié yo al castellano También dirige el gallego de lengua principal Con ese cambio Y tengo un buen recuerdo de toda esa etapa Eso de escuela unitaria De estudiar Pues estudiar De aprender intuitivamente De aprender lo que tú querías Igual estabas haciendo tus cosas Escuchabas una clase para la chica de octavo Y aprendías a dividir con decimales Mucho antes de lo que te tocaba Y bueno, por ahí había algo de intuitivo De aprender ¿Y la familia? Porque ahora dirás ¿A qué viene tanta pregunta sobre la infancia? El pasado y tal Porque para mí tus películas Hay dos conceptos muy importantes Luego seguramente habrá muchos más Pero los que primero te vienen a la cabeza O lo primero que piensas cuando ves tus imágenes Son la familia Y el paisaje Y la naturaleza Y los animales Sí, bueno, la familia Sí, no Mi abuela Pefa Josefa Que también salen a vos avisáis Sí que me acompaña Me acompaña Y me acompaña en la vida Sí que la tengo como una Un referente Muy supersal Porque ella no quiere ser referente de nadie No quiere ser Bueno Me gusta su estilo de vida Me gusta su filosofía Aunque ella no sepa que la tiene Me gusta un mil cosas de ella Y creo que es una de las personas Que me gusta devolverle mucho amor Me parece que Que ha tenido una vida dura Y que Decirle ahora con sus 80 años Que mereció la pena Y que mucho de lo que ella sabe Mucho de lo que ella conoce Es importante no solo para ella Sino para más gente En los cortos y las películas que hago Para mí es importante hacer eso Ahora la pregunta es un poco complicada No sé cómo formularla Porque ¿Qué es lo primero? ¿El paisaje? ¿Buscas una historia? ¿O te viene una historia? Porque ya conoces un paisaje Y te viene No sé ¿En qué momento? Porque en Trote, por ejemplo Tiene mucho que ver Con Rapadas Vestas Que ya habías hecho No sé Bueno, supongo que es todo ¿No? La familia, el paisaje Es un conjunto Por lo general Es encontrar la historia Que a mí me toque personalmente La conexión con la película Con la historia Con el tema Más bien con el tema Más bien es lo que me Es el tratamiento Es lo que más me impulsa A hacer una película Descarto muchas ideas Muchos proyectos de películas Porque veo Que aunque pueda estar bien No tengo la pasión Hacia el tema Hacia la idea Hacia tal Entonces ahí hay como una mezcla De mil inputs Mil historias personales Externas también Y que al final Acaban llevándome A un proyecto O a otro Por lo general Trato de encontrar Películas donde Pueda jugar más Con el lenguaje Donde la historia No sea tan importante Donde el lenguaje Y la utilización De los recursos Del cine Sea de verdad Determinante A esto me refiero Coger historias de nadie Historias de Como vos avisáis De un cualquiera De alguien que no ha hecho nada O que no ha marcado O que no ha hecho Tiene una historia Especialmente Especial Y darle vueltas Hasta encontrar El vehículo narrativo Y expresivo Para que esa historia Que no tiene nada Llega al espectador Y el espectador Se interese por la historia Porque estamos acostumbrados A todo lo contrario El cine que veis En taquillas Es todo lo contrario Son historias extraordinarias Personajes magníficos Que al final Se cuentan solos El cine es como Es una excusa casi No es No solo utilizar el lenguaje Y las herramientas El cine para potenciar O más De eso Porque ya de por sí Ya va Entonces a mí El reto Como creador De coger una pequeña historia Un pequeño Unos pequeños papeles O diarios De una madre Como un eco Y dar una vuelta Y encontrar un vehículo Que a un espectador Le interese Para mí Ahí está la felicidad Mía Como creador Encontrar ese equilibrio En la forma Y en el fondo Y una vez que tienes el tema Por ejemplo En Aguas Avisáis Tienes el tema Cómo nace este tema Porque conecta tanto Con los control De por ejemplo Rapadas de estas Que ya había visto Conecta mucho O sea Yo veo una imagen Y digo Sacio 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 baño Sí, no sé Bueno No sé Ya es que es una pregunta No, no, no Sí, sí Sí, sí Llevar Cómo conecta Cómo No ¿De dónde nace esto? ¿En qué momento dices? Ya tengo el tema Vale Ahora voy a buscar la forma ¿No? Encontré las cartas De este soldado En un baúl En el desván De mis abuelos En un baúl Había mil papeles Periódicos de la guerra O periódicos Cartas de Cuba Recibos de la contribución Mil cosas mezcladas Y entre todas ellas Había como Cartas de Cuba Sí En Puerto Alicia Si no has tenido un familiar Que estuvo en Cuba Raro Somos emigrantes Por la naturaleza La última peli De Uper Sauber Que pasan Cuba Y hablan de la guerra con España Pues eso sí Pues entonces encontré esas cartas Cinco cartas Escritas perfectamente Con sus membretes de Franco Y todo ese imaginario de la guerra Que me pareció muy cautivador Encontré mucho más material Material de Bueno De Después de su muerte Cartas oficiales que llegaban Y fue el material Antes de la guerra De sus apuntes Algunos apuntes de la mano Y cuando encontré todo eso Y vi las cartas Y las leí Y noté que ahí había una película Porque había un personaje Que comenzaba de una manera Y terminaba de otro Había un arco De un arco digamos dramático De un personaje Pero bueno A mí Aun viendo ese arco Y tal No me interesó mucho No veía la forma De contar esas cartas Sin yo O sea No me interesaba mucho El tema de la guerra No quería hacer una peli Sobre la guerra Sobre la guerra La memoria histórica No, no quería Hay muchas Siempre me ha molestado Esa palabra Esa frase Memoria histórica No sé Es que memoria histórica Es nada En medio también Sí, pero bueno Sí que después Profetizando sobre el tema Sí que hay mucho Todavía por entender Leí varios libros Sobre las cartas De los soldados Censuradas Que hay Y los soldados editados Y puedes ver La verdadera guerra En esas cartas Los amigos Y vecinos Que eran unos lados Y otros Cómo quedaban A veces quedaban Para Decían Bueno Mañana paramos la guerra Y paraban la guerra Y se juntaban en el medio Y hablaban Y jugaban Sí, como aparecía En la vaquilla No, aparecía Gila Una de estas cosas Sí, en la vaquilla Sí, como que Dame cigarrillos Tú dame esto Pero claro Entonces, bueno Tocando esas cartas No hubo un impulso Digamos Aquí en la película Sí que había Que había una publicación O algo así Bueno Pero sí que cuando encontré El cuadro ese Del final de la peli Sí que sentí Que había una película Porque había algo visual Algo Que solamente Se podía contar Yo creo Con imágenes Filmadas Y Y vi al olvido Trabajando Esa imagen Dije Aquí está trabajando Al olvido Hay que poner la cámara Para que no Porque tu tema es el olvido No la memoria Para mí Sí, no sé Me siento muy cerca De ese tema Porque al final Yo creo que tu película Demuestra algo irrefutable Que la memoria Tiene más de olvido Que de memoria Y de reconstrucción Y de fábula Y de ficción Hay que reconstruir a veces A través de la imaginación Me gustaba mucho Cuando encontré las cartas No quería hacer la típica pieza Sobre cartas secas Casi científica Las cartas No quería limitarlo En ese momento Quería llevarlo a otro lugar Mucho más de soñación Mucho más de fábula Para eso me ayudó En primer lugar Mucho más de la talán de Jean Bigot Hay momentos, ¿no? Me ayudó Pepa Hay momentos, ¿no? Me ayudó mi abuela Cuando cuenta la historia De ese chaval De Castro Balsa Lo que ves Es una fábula Cuenta una fábula Con unos personajes Con unos giros Con un dramatismo Y tal Y aparecen unas gaviotas Y una sanaca Y tal y cual Todo el momento Todo es el tiempo Que va Cambiando la historia Juntando fechas Juntando Y entonces dije Bueno Por ahí tengo que encontrar Una forma Fílmica Que lleve a la fábula Que lleve a Como trabaja la memoria Eso también A reinterpretar Recolocar A lo que decías La ensoñación ¿No? Sí El misterio ¿No? En algunos momentos Tu película parece De género Cine fantástico Diría yo Bueno Yo creo que es género Parece una película De estas que se hacían En la Universal De los años 30 O en la Hammer ¿No? Tiene un rollo De De no saber Donde estás Y sobre todo Hay un momento A mí empezar En las aguas Avisales Avisais Es fascinante Porque estás descubriendo Un mundo Completamente Prehistórico Ahí los peces O sea El hombre no ha llegado Tan abajo No puede No ha manipulado O sea Es un mundo Como fantástico Y totalmente Mítico Porque como el hombre No ha contaminado eso Efectivamente Es un mundo Todavía para Imaginar Que por qué todo eso Y sí No sé Es como que Toda esta zona De los peces Y esos seres Me han pedido Como para jugar Y para crear Siempre digo que la pieza bebe de dos fuentes en el cine Algo más documental Algo más como Bueno Como Los Lumière ¿No? Relaciones más documentales Iniciales Pero también Meliés Me gustaban Esos dos mundos La taxonomía Y toda esta cosa de los peces En la historia Todos estos dibujos Sí Lo de los dibujos Me parecía que era como Tratar también al soldado Como algo Como cara de cañón Un número más Un centímetro más En la regla El soldado De hecho La única imagen que se ve de él Está Casi no se ve Casi no se ve No se ve la mirada Si no se ve la mirada No hay imagen Sí Entonces Sí Es como Que me apetecía eso De jugar a no ver Estoy con eso En el cine ahora También tengo otro proyecto Con no ver Y todo eso Y me parece que es sugerente En un momento De tantas imágenes Y tanta información Y tal Hay que empezar A cerrar los ojos Y no ver Y tratar de De conectar Por otro lado Entonces por ahí El mar Tiene todo El sonido Y toda esta cosa De la inmersión Y toda esta cosa De un medio Que te toca El mar El agua Y aunque el cine No acaba De tocarte Sí que como dice Lucrecia Martel El sonido te toca El sonido sí que es 3D Sí que te acaba Esas otras te acaban tocando Y trabajamos mucho Los graves De los marinos Y todo este sonido Más grave Para que acabe Como entrando En una especie También de trance Dentro de la pieza También acaba siendo Tu sonido muy orgánico Como si se pudiese tocar ¿No? Sí Yo tenía esa sensación Cuando el sonido Está tan O sea tan Parece como si el sonido Lo pudieras amasar Como si fuera un molde Como si fuera una estructura Sólida Pero no lo sé O sea estoy diciendo Una cosa que yo no sé Cómo explicarla Pero yo siento eso Sí bueno Es un trabajo que hicimos Lo siento pero no sé Explicarlo Sí porque Una vez se lo dije A un profesor de instituto Yo lo siento Profe Pero no sé explicarlo Dice A ti te interesaría Hacer algo relacionado Con la cultura Con el arte Dice Tú en este mundo Estás muy desubicado Pues sí No al sonido A mí el sonido Me parece que es Bueno Insisto Que en una época Donde las imágenes Son tan abundantes Y tan vacías De contenido El sonido Los móviles El sonido Todavía es la tarea Pendiente Como graban El sonido Tenemos poco aprecio Y creo que El cine El sonido Es algo Eso Táctil Es algo Que te envuelve Y te toca Y que te lleva A otro lugar Por eso Hay que cuidarlo Mucho Y el sonido Te lleva A eso Al fora de campo Te lleva A miles de lugares Que solo la imagen No puede ¿Y tú cómo trabajas El sonido? O sea Cuando estás pensando En el tema En el fondo Te van Viniendo sonidos Hay sonidos Que hay que ir a buscarlos Porque no acabas de encontrarlos En general Mis guiones Tienen muchos sonidos Digamos Indicados Aquí Deberías escucharse Esa ballena Sí El sonido de una ballena Sí que trabajo bastante Es un poco Las actuaciones de sonido En trote Era mucho más evidente Porque era mucho Fuera de campo De la imagen Pero sí Me parece que el sonido Es algo para desmantelar Y para que entienda El espectador No es algo así Pero no es así El espectador Entienda la imagen Y por qué crees que no estamos educados Para atender a la imagen Darle la importancia al sonido En la misma que le damos a la imagen Porque ahora que lo dices Yo me fijo más en la imagen Porque estamos contaminados Estamos bien No sabemos ver Estamos contaminados No sé Bueno la imagen es como Mucho más nótica Inicial El sonido implica una selección La imagen es No ni Dafka Sino una imagen Pero el sonido es una Implica una selección Aquí hay un perro que está Como escucha Como ordenas esos sonidos En tu cabeza Es siempre un ejercicio Es muy hermoso Cuando hace una película Es coger los sonidos Que se escuchan los que no Como ya vas a recordar A un barco a otro Con los pies O con los granos O con los agudos No sé qué sé Insisto A mí me parece fantástico Cuando ves una imagen Y el sonido Que nada tiene que ver O sea El sonido es otra cosa Y ahí te entra O sea La cabeza La cabeza Está de chozo No sabes No sabes cómo interpretarla A mí me fascina Y sobre todo Viendo tu película Hay momentos Que no sé dónde estoy Y a mí eso me gusta La pregunta que me ha descolocido En un cine Viendo una película Me gusta verlo No me gusta Que me traten como Mira No sé Que me traten como Una persona Que piensa Y que no sepa Todo lo que está sucediendo Creo que Yo trato de Que mi relación con el espectador Más que ser Mira esto Que es lo que casi todas las películas hacen Que es mira esto Y la relación con el espectador Quiero que sea Que ves O sea Una relación de tú a tú Y de Que sea partícipe Lo que estás viendo Y que estás sintiendo Dejarle espacio Dejarle espacio Dejar su lugar Su hueco Que imagine Si esto Tiene sentido o no Si este lugar es uno u otro O esta francilla Tiene este sentido u otro Que es parte de nuestro trabajo Como cineastas Darle una vuelta a ese espacio Que ves Que sientes Donde estás en la película Como moneta Este corto precisamente Tiene mucho de juego Muchas imágenes Que no tienen un sentido inicial Que no tienen una Eso Si que tiene sentido Digamos para mi Pero Viendo que al final Son como una especie de Lugares Son acciones De 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 Eso De espacios Donde igual Se entiende más a Incluso a lo surreal Hay veces volantes Hay cosas así Mecánicos Porque Te hacía jugar Con las proyecciones Te hacía jugar Con algo más teatral Con las luces Con el humo En la escena Y Dejar que Imaginar Y Envolver esas palabras Del soldado En un lugar Muy Oscuro O descifrable Es un poco como Volver a las orígenes O la antejanía Del cine Cuando empezó el cine Donde se ve el truco Sí Me apetecía mucho El truco O sea Me apetecía que esa luz Que me hace la pieza Ahora es que es como un cuento Demasiás moderno Y si se ve el truco Es malo Sí Y a mí me encantaba Que se viera el truco Todo lo digital Y todo eso Yo estoy muy a favor De lo digital El cable La bombilla Que sea evidente Que no es Es una bombilla Y el espectador Es un cuento Es una fábula Estoy contando un cuento Hay gente que dice Ah es una bombilla Bueno Esa era mi propuesta Un contrato con el espectador Para entrar De otra manera A las películas Con un pacto De esto es esto Vente conmigo Veinte minutos Pero dice Es una bombilla Pues como cuando En las películas clásicas Hacía de noche Y ves una luz Que te cae Una noche americana A mí no me Me siguen pareciendo Películas fantásticas Porque te muestran el truco Y no pasa nada ¿Qué pasa? Que no sé Nos hemos vuelto idiotas Hemos perdido El valor de imaginar las cosas De la imaginación Sí que lo estamos perdiendo Obviamente Sí ¿Por qué? Porque no nos aburrimos Por ejemplo Hay que aburrirse Es esencial La porrición No me Es verdad Es así Estamos tan contaminados De información Y tal Que no Que no Tenemos ese espacio Para lucubrar Para imaginar Y a mí me parece Bueno Necesario Tengo un hijo Y poder tratar Para que el té Se pueda aburrir No lo hacemos Para que se aburra El chaval Y esto De que tú Vas del cortometraje Al largometraje Y tal Y te da igual Como cuando te viene Con el tema Te viene la forma Ya sabes la duración de la película No La verdad es que no De hecho la peli Este corto puede ser más largo Tengo material para hacer casi en largo Pero bueno Se va haciendo Sí que se va haciendo la peli Hay que escucharla Ver cómo transpira O sea Allá misma te va a indicar La duración Sí la duración Por lo general Yo soy muy defensor De cortometraje Eso también es un punto Muy mágico De que la película Te lleva la duración Sí claro Hay muchos largos estirados Mucho de experimentación Con el trabajo del cine Sí Los cortos estirados no molan nada O los largos que también dices Podría haber sido un buen corto Yo soy un defensor del corto Sí Es un tema que yo como un viejo Y como un viejo de campesinos Y esto y eso Me raya mucho El tema de la diferenciación Entre el corto y el largo Que es una creación igual Sí que siempre es la diferencia Obviamente en todo En el festival En cómo se trata una obra u otra Pero bueno Es parte de Menoprecia mucho el corto Sí En favor del largo No se menosprecia Igual no se tiene en consideración Mejor dicho Lo voy a decir No como que Tú de esto sabes mucho Que tú has ido con tus Con tu cortometraje Obviamente Por el ancho y medio Y cuando fumo el largo Es a todo nivel Y eso nota la atención Y tal Decían menos más Sacio Por fin has visto el largo Ya está de bien de cortos Ya vale de jugar Vente con los mayores No sé Me parece que hay que Que nosotros El juego también es Que se respete Que es una creación igual Y que la duración Existo No tiene que ver Con la calidad Para nada Para nada Y que En una sociedad Donde Las nuevas generaciones Tienen un nivel de lectura De comprensión audiovisual Mucho más Mucho más Grande que nosotros Creo que va a haber un problema Con el tema De la duración Porque los chavales Van a pedir Menos duración Más comprensión También por su nivel De concentración Y etcétera Pero bueno El cortometraje ¿Qué pasa si hay? Había viajado mucho Pero tú no te habías movido De a Coruña De Galicia Y tal El da los proyectos Y tú te mueves Explícame un poco Esta medio locura Que has hecho ¿Por qué lo has hecho? Bueno Me sorprende Y me gusta Que la gente Haga este tipo de cosas Habíamos hecho el corto Pues ya en 2019 Creo Está firmado No No terminé en 2020 Pero justo antes De la pandemia Y tardó en estrenarse Porque más de festival Se suspendieron Y tal Y cuando se estrenó Pues eso Estuvo online Y todo Y la verdad es que Aunque yo no soy Muy dado a hablar Del cine De la sala Tal y cual Sí que sentí Bueno Sentí Esta pieza Está pensada Para el cine O sea Hay algo en el sonido En la propuesta En la oscuridad Y todo eso Que Es pasarlas O sea Es pasarlas Entonces por ahí Yo sé que Pues eso Tenía muchas ganas De hablar en pantalla grande Y la primera oportunidad Que tenía Era Barcelona Y dije Bueno Me vengo Y lo veo Y paso dos días Veo amigos Y amigas Y me vuelvo Y así Así ha sido Me gustó mucho Verlo en pantalla grande Aún prefería Aún más pantalla grande Te hubiera gustado más grande Más metros Sí Porque creo que Aún Pero bueno Pero muy contento De estar aquí En el DA Por primera vez Yo soy más de la alternativa Mis piezas Han estado más en la alternativa A las que quiero mucho Y esta primera vez En el DA Muy contento Sí La primera entrevista La hicimos en la alternativa Y esta en el DA Ahora para terminar Sacio Me gustaría que me dijeras Como yo ya te dije Que película cambió tu mirada Como espectador Pues dime una película Que tendría que ver Que has visto hace poco Y te ha flipado mucho Guau O una de ellas Bueno voy a decir 12 barcos 12 barcos Sí La que está aquí Sí La he visto Ah ya la he visto Sí Que vino Vicente El sábado pasado Vino Una sesión con Carlos Losilla No se puede pedir más Sí Pues la vi Yo la vi en film En mi casita Pero me encantó ¿Y por qué? Porque de Me pareció Hipnótica desde lo Y es muy sencillo Es sencilla Pero El dispositivo Es muy sencillo Es barcos entrando y saliendo ¿Y dónde la viste esto? En el film En mi casa Vale Sí Y me pareció eso Muy sencilla Conceptual ¿Y por qué la elegiste? ¿Tenías referencias De la película? Había leído algún tweet Por ahí De gente en la que confío Y dije Pues vamos a dar una oportunidad Y bueno O sea Me encantó Me pareció eso Muy hipnótica De peapá La vi Y bien Más pelis como esta Sí Además tiene muchísimo texto ¿Eh? Pero a mí no me importa Me encantaría Me encantaría seguir leyendo Cosas de estas Sí, sí, sí Hay algo eso Bueno Te deja tu espacio En el sitio como espectador Y a pensar Y a unir Y a ver Son las películas que más piensa El espectador Yo creo Porque la cámara se fija En un texto La cámara se fija En un sitio Yo cuando dicen No, el cine de entretenimiento Es el que más piensa El espectador No, estoy en desacuerdo Porque la cámara Es una puta loca No para de moverse Y a mí me vuelve loco No puedo pensar En lo que me está contando La peli Simplemente son imágenes Y un relato No me interesa Me interesa que la cámara Se fije Y que yo piense En lo que estoy mirando Sí No me da tiempo de pensar Bueno Eso es todo El grande fallo No me da tiempo para pensar Y en el entretenimiento Obviamente no es para pensar Es todo lo contrario Es para evadirte Para no pensar Y para Para Que te den todo hecho Y a favor también de eso Hay felices Hay felices Entretenidas buenas Y malas Y creo que hay que trabajar A dos cosas Lo que pasa es que hay más malas Ojalá hubieran mejores Antes hacían mejores películas comerciales Sí, porque habría menos estudios de mercado No se filmaba Hay que darle trabajo a todos esos analistas No se filmaba tantos finales Cuatro secuencias Extra Y después el productor elegía la más normal Vale, pues Sacio Hombre, es un animal El ser hace Sacio, muchas gracias por todo Muchas gracias por la película Y nada, esta ha sido nuestra segunda vez Hasta la siguiente Y yo siempre digo Hasta la próxima película En un mes Ruedo un corto A ver si nos vemos Un gallito Sí, pues nos volveremos a ver Si vienes por aquí Sí, sí O sea, si antes de ello Mira a Galicia Porque cada vez Hay mucho gallego Cada año sale otro gallego Que hace buenas películas Sí, sí, sí Gracias Gracias